Música Ahí viene Mariana atrás, es la que viene atrás Yo quiero uno de estos papá ¿Tú quieres uno de estos? Oh cabrón, que bueno que no agarraste este, un Rolls Royce o un pinche avión Apenas el par comenzado ya quiere uno sonido Yo así, para el pueblo, para el resto Está perro, eh, por el pueblo Agua, se cayó, se cayó, se cayó Espérate, espérate, espérate Ah, se cayó ¿Le ayuda? ¿Cómo se orilló? A ver si no se golpeó, eh Ah pobre muchachos, acelera, acelera No, no manches, se fue a lastimar No te enredes con los pedales Como si fueras manejando un carro Ahí está una pinche vaca, ¿te la vas a llevar? Arriba te la pagarán en la cola Dale, dale, dale Eso roña Ah, aquí está bonito Aquí está bonito No más que No, es bien El agua Record, record Tengo que rodear Ahí va Espérame Ay, hola Ah Está la clareza Mira Mira Estaba grabando para acá, sabrino Está muerto Mira cómo estaba grabando No, no, no No te miraba para abajo Pues mira para arriba Ay, ya traigo La pinche pata bien golpeada aquí No creo Mira Mira Y quería mostrarle a mi mamá y a mi hermano Oh, record Oh, qué es lo que me hacía No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira, la water fue acá Mira, qué es suave Oh, mira para abajo Oh, that's scary Antes no nos cayó la pinche cara De caca de vaca Ahí está todo ahí Dice, me cago un pájaro Y era el que salpicó la caca de la vaca ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿En la cabeza? ¿En la cabeza? ¿En la cabeza? Sí ¿Sí traía? ¿Y si traía? En la frente traía ¿Traía un poco en la frente? ¿Traía alguien? A mí yo lo acabo en la rodilla ¿Qué es lo que se llama? Sí Música ¡No me acuerdo, amigo! Paltó la bocilita, ¿ah? ¡Sí! ¡Es que está mal agua! ¡Ah! ¡Mira bien! ¡Mariana! ¡Es Chuy! Sí se llama Chuy, ¿no? Pero en la que gritó, digo, ¡Viste, Mariana! Aquí llegamos a la chupita Llegamos a la chupita para el polvo ¡Mira bien! 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 no, no no, no vean están esperando por ti Tomar, están esperando por ti no, están esperando por ti dale vean atrás a ver y 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